Música ¿Por qué? Ellas van aquí y siempre querían ir a donde andan Y a ver cómo le quedan O sea, no te quitan al cama O sea, no vamos por allá Ahorita, para el martes llegue, van a andar O sea, está haciendo mandando mis ensangas ¿Pero qué quiere que se vaya, güey? ¿Por qué no? No, ella me mandó, diga la verga No, ya estaba allá Ah, desde allá, desde allá para acá te mandó No le digo que ensangaría Ya, ya, ya Por lo que hay acá es ¿Cuánto está metido en pantalla? Un chaval o Hay un chingo Eso déjalo por uno que ya sea tío Ya no levanto nada, güey Ahorita bailamos allá, una rodilla o dos ¿Cuánto lleva allá? 7 Cuando se termine, ¿no? Ahorita que se acabe Ahorita que se termine O sea, fueron todos O sea, fueron todos a los abuelos de arena ¿No le haces a la carne de marrano o en alguna ocasión le hemos hecho? Yo no, no me toques ese día a mi. Almero, páralo. Para que baile con Rafa y no aquí me la rifo yo un ratillo. Ya tiene como dos meses que no baila. No, desde diciembre no yo creo. No, no, este tengo la fe. ¿Qué pasa? Ya se las tomas como si fuera limonada. ¿Qué pasa? Ándele, 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 ándele. Y luego indio, hijo de su madre. Ah, no les he dado la bienvenida. Buenas tardes a todos los seguidores y personas que nos están viendo aquí en el canal Chihuahua Bailando. Aquí andamos ya. Ya anduvimos allí echando una bailadona. Ahí esperen el video. Les tengo sorpresas. Sorpresas. Este video que voy a subir, el segundo. Que voy a subir mañana, pasado, verán. Yo sé lo que les digo. Nos ponemos en el buce. Ya, pues, ya, 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 ya. Ricardo Rodríguez. Jesús Licón. Saludos hasta Los Ángeles. Irene Arlea. Saludos. María García. Nora Ortés. Elba Farías. Bernardo Arana. David y Margarita de la O. Buenas tardes. Ya mañana vamos por eso, eh. Mañana vamos por eso. María García. María Valderrama, mi primo, saluditos. Un abrazote y un besote para ti. Mario García. Elena, saludos. María Elena. David Cas Rodríguez, así. Saludos. Elba Farías. Francisco Javier Verdugo Romo. Los de la Ciudad de México, saludos. Martita González. Norbert Hernández, saludos. José Maldonado, saluditos hasta Chile. Hasta por allá se van los saludos. Norteños. Norteños. Norte. ¿Cómo Norte? Es que como tecno, tecno norteños o algo así se llama el grupo. Tocan padre, eh. Un saludo. Lucero, saludos, Yaisini. Por eso que no hay voz, ve, hay que estar saludando. Eh, ¿qué pasó contigo, güero? Qué milagro, hijo. ¡Ah! ¡Que se va a andar reivindicando usted! ¿Es cierto? Ya se reivindicó, ya no toma ni nada ¡Saludos! ¡Ya no andas con los de la... ¡De vez en cuando! ¡Pero Jalisco, saludos! José Maldonado dice que bueno, mucho tiempo que no los veía ¿Qué será? Alfredito, la Michelle, Fernanda, se les extraña Se les echa de menos ¡Ah, ya anda! Michelle ya se casó Alfredito ya anda con novia A Fernanda hace mucho que no la veo A Fernanda hace mucho que no los veía ¡Cuídense pues! ¡Ah, bueno! Tampoco voy a tener su tiempo el cabrón ¡No se crea! ¡No se crea! ¡No! Si estaba con eso y sale... Me lo pongo un rato ¿Qué dice tanto eso? ¡No se crea! 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 vamos a pasar un rato a la vieja para que no se agüite yo no le doy nada de gracia la risilla y la plantilla con una vieja pero así bailando ala ala anda una de folclore por allá no 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 que pues no se crean vamos a hacer otro tema con esto no vamos a pasar de telón de todas las gracias podemos hacer los huevos de la música que tiene ustedes y para ustedes mande estamos en vivo mande saludos quiero saludar a todos y al dama que están en Estados Unidos especialmente a mi familia echenle ganas que estén bien quiero saludarlos de parte de él miren de parte de él fue es que se oye más la voz así que de frente de frente casi no la agarra y ahí está 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 ¡Suscríbete! Bueno, ya se terminó la última tanda de este grupo, toca muy bien, yo no, de haber salido me vengo más temprano, en un ratito más ahí los salvajes de Chihuahua, una de las mejores agrupaciones que hay aquí en el estado de Chihuahua, entonces vamos a ponerle silencio y ahorita que se comen los salvajes volvemos de voladita, para no tener broncas con los derechos de autor sobres, o podemos grabar y los a silencio, como sea, pero es que a veces lo detienen en la transmisión, ahorita volvemos hombre, así que vaya por mientras por las palomitas, la cervecita y lo que necesiten ahí, para estar justo en la salita de su casa, abra los sillones para las paredes y póngase a bailar ahí, así que alístense ahorita en un ratito volvemos, ahí vamos a estar en silencio por si preguntan por qué tenemos silencio, ahí les dicen que por los derechos de autor sobres, gracias pues, ahí volvemos en un ratito. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Estamos saludando con muchísimo gusto a todos y cada uno de ustedes en esta tarde. 모**es en especial queremos mandar saludo colombiegar para todas las mujeres, los cielos de todas todas las mujeres ¡¡¡Arriba las mujeres!!!!!!! lo safer, no lerett generales!!!!! Y닙Г Elefumi yделourt para que soy el otro lugar. Ya estamos… ,Continuamos y seguimos sufriendo la música... Mambo al menos esta melodía, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Buro Chihuahua bailando Oficial Number one Buro salvaje de Chihuahua 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 Salve de Chihuahua Armando Romero desde El Bosque de Aldama Transmitiéndoles este super bailazo Saluda a toda la gente que está conectada Pónganse a mover el bote de la casa Caviente los sillones por un lado y dele Dele Chula de baile ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok, continuamos! ¡Suscríbete! 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 ¡A mover el bote! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Ok! ¡Cambio! ¡Ya llegó el niño de los caballos! ¡Ya llegó el niño de los caballos! ¡Ya llegó el niño de los caballos! ¡Pura lumbre sótano! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Es el que la ama el anyto es un abrazo que es un abrazo también para el cuadro que es algo muy seguro para sus cantos y muy buenos abrazos a toda la gente bonita por acá del Dama nos saludamos por muchísimo gusto a la gente de Rancho del Medio a la gente por acá también de la mesa del Dama que nos saludamos por muchísimo gusto continuamos avanzando por esta melodía se nos vamos a mandar a toda la gente bonita que nos estamos marcando en esta moneda card que va a tener la primera grabación esta melodía que vieron a estar en el grupo hace 30 años les enviamos con muchísimo gusto a este Dama Musical se llama Cada Vida, se la cantamos con muchísimo gusto ¿De serio? no hay nada, búscale, búscale siempre agarras algo, ahí anda en el baño y anda bailando, no sé ¿por qué vas a dejar que vaya? no, son de antes a ver si la vemos ¿cómo? a ver ahorita que pase a ver si la vemos no, son de antes vamos a dejar que... vamos a dejar que vaya a perder damos no, byte vá Infinite busque í ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Estaba en 15 minutos! ¡No! ¡Lo quebró en el baño hubiera bailado mejores porque ya no me quedaron! Ya volví, es que andaba en el baño y estaba muy, muy lleno pero ya volví. ¡Míralo, míralo! ¡¿Qué?! ¡Míralo el rollo! ¡Ya no quieres! ¡Míralo el rollo! ¡Vámonos! ¡Eh! ¿Por qué no? ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! ¡Todo bien! ¡Gracias a Dios! ¡Aquí andamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está aburrido! ¡Ay! ¡No me gusta cómo toca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Martita ya sé, verdad, la voy a tener sin pensar para la otra! Porque hay, en esta ida ya era la segunda vez que iba, pero ahora sí pude entrar porque he estado muy, muy lleno. Pero dije, no, es ahorita o nunca. No te daba un poco chica. Pues sí, claro que sí. Ellos nunca faltan al baile, eh. Alejandro, saludos para todos los que andan por aquí. ¡Bueno! La barista super bien, tenga mucho cuidado 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 ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! 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 Ahí va la prima Gemela Ahí va la prima Gemela Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cuando me oras sospecho mi vida Es lo que salgaré por tu amor ¡Ahh ah! ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso? ¿Por qué no me das un beso? Yo tengo poco mucho.. Tiene que ver esto donde estamos, felicitando, estamos discipando la chica delộc Sí, tiene razón Martita, hoy día es San Patricio, ¿verdad? Mi chica, difícil Hernán, hola, hola, buenas noches San Patricio, ¿verdad? San Patricio, ¿verdad? San Patricio, ¿verdad? No, no, no. Ella me dijo no, no, no. Que conmigo lo siento más. Y además que conmigo. No, no, no. 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 No. No, 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 no. la historia para que no vamos a quebrar ok para la gente de Lobby con Nuevo México lo estamos saludando en esta tarde para Rosa Lobos también nosotros lo vamos a ver lo que sirve con muchísimo gusto y queremos un saludo cordial quiero decir para Flor que estuvo cumpliendo años ahorita vamos a nos dejar acabando este evento ahorita en la mañana vamos a dar a gatas quiero saludos para Cristina y para el pariente Luis Carlos y para el promesado y para el promesado y para el promesado saludos mi chica difícil si porque es Robert Rivera aquí andamos un saludo para todos los conectados somos 643 conectados gracias y gracias por su like dejen su like no sean malitos para seguir viniendo al baile y seguirle dando aquí los dominguitos gracias un abrazo para todos muy agradecido por su like bye bye y ahí les paso ya ya ando aquí de vuelta oigan recuerden que nos gusta hablar mucho cuando está la música bebe bebe gracias 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 el que inició todo esto no 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 que un cabro que está acá atrás que atravesado se está quemando es el señor no ah que lo mueva que lo mueva porque se me lo va a quemar no ok avanzamos arriba y 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 ¡Sola! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta, esta, 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 esta! Karina, saludos hasta el colorado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 Están bailando por una que está aquí, de repente hay unos chupitos ahora. A nuestros amigos estuvieron aquí también, antes de nosotros, a los amigos de Nauté. En Ciudad Atama, Chihuahua, los que también estuvieron entregándoles su música. Los amigos y los hogueras también estaban grabando. Les voy a comprar a Pita y a Ciara, yo también me compré. Les saludamos para ustedes y para su familia. Con muchísimo gusto. No, es que depende del modelo. Sí, es claro, el que nos da en la escuela. No, no, estos son más salvaditos, si lo saben más. Se vuelve a pedir a pedir. ¿Cómo se le veía a la muchacha que estaba aquí? A la gente está despedida. Se pelearon. Así se ven. Estamos saludando. Se ven padres. Mari, hola, hola, saludos. Hoy estamos como salvajes de Chihuahua. Hola, hola. Se las celebra con muchísimo gusto. Ten gracias. Ten clic en abajo. Ahí dice papá y mamá Y así te divertirás Aquí andamos ya otra vez, un ratito más Se me acabó la pila del celular Ya le voy a echar la mano ya Ya sabes, puro Chihuahua bailando Oficial number one, de los mejores eventos Con los tatuajes de Chihuahua Búsquenlos en sus redes sociales Para que vean videos, su música Y para contrataciones Que va a ser difícil que los pesque Porque allá se las navegan en la Unión Americana De hecho vienen de una gran gira por allá Apenas los alcanzamos a pescar ¿Por quién usted? ¿Ay yo? ¿Ah ya? Ah, sí A ver, ahí le buscamos Pues el niño de los caballos Y está en la gran buena, anda bailando Hombre, Rulis, qué bonito Él es hijo de Don Adán Melendo de los Vendavales este mero este mero es Raúl Meléndez hijo de don Adán Meléndez puro vendaval y 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 salvajes de chihuahua o es que los hay en sus redes sociales o cuando los ve allá por estados unidos en su estado en su condado en algún baile vaya mire nomás de lo que se pierde y 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 el me gusta y como tiene suerte ¡Vamos! ¿Cuándo vienes a Colorado? ¿A quién le dicen? ¿Conojado o qué? ¿Quién? Te lo mando a la chingada La otra gris A veces nos da más que chanza para que les salga Es placas DBR 048-A ¿A dónde? ¿Estamos bien? Las placas DBR 048-A ¿Conservable? Porque ya deben salir ¿Dónde están las pheromonas? Ok Ya sabes, yo voy hablando un número igual Gracias porque casi se conectaron mil personas en el en vivo Muchísimas gracias Gracias a Copa Rivera que le mandó el detallito allá Tuvo buena hora Pura canelota ¡Echale yo la canto! ¡Echale yo la canto! Sí Pelada canto mejor que la verdilla paisa La neta ¡Woo! No me haces levantar ¡Gracias! ¡Gracias! Y la lleva de la mano Muchísimas gracias De verdad Que los chicos nos modifiquen Por Román Meli, saluditos Quiero que secas la verdad No te recado de adorar Hay en mi triste soledad Y se han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Alejandro, saluditos Igualmente para usted ¿Qué es lo que ha sido de mi triste soledad? Acá en el mundo que no Siempre te voy a recordar Y hoy te he olvidado de cómo estás No queda más que confesar Que estoy odiando Si no te amo Que estoy contando Si no te amo Por qué respiro Por la vida Maldita, yo sé que canto muy feo Pero a veces no es innegitable No cantando una que otra canción Oigan, muchísimas gracias A todos los que me acompañaron hoy en el en vivo Ya saben Ya sé que siempre se lo repito Pero es un gusto para mí estar con ustedes Gracias por habernos acompañado Nos vemos en el próximo domingo En un nuevo bailecito Alejandro, claro que sí, saluditos para ustedes ¿Hace más? Vamos a empezar para ustedes la oreja está en su casa a la música ahorita acá está Washington ha tenido muchísimas gracias por haber estado aquí me está tan buenísimo gracias es todo muy bueno el baile aquí estamos muchos nos han acompañado oigan nos vamos a poner en silencio pero ya está muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo año gracias por habernos acompañado está bien igualmente para ustedes Karina buenas noches para usted buenas buenas noches gracias para todos ustedes gracias por habernos acompañado aquí en un envío más nos vemos gracias gracias y nos vemos para la próxima otra otra ya están pidiendo otra gracias a todos por habernos acompañado Martita saluditos para usted Robert muchísimas gracias y también para Rey Razo muchísimas gracias de verdad que disfruto se los multiplique a ustedes Marta Marta espero que pase muy feliz cumpleaños y un abrazo hasta la distancia nos vemos pronto ahí les pasó Armando vamos a despedirnos pues muchas gracias por habernos acompañado esta bonita noche tarde noche nos la pasamos a toda nos la pasamos a toda Darno va bueno este pues ya nos vamos a casita el camino es largo y pues hay que ir a descansar también que les pareció el baile les gustó esperemos que haya más bailas de estos gracias y pues ya saben nos vemos el siguiente no nos vemos el viernes no nos vemos el jueves no el martes el martes nos vemos ahí con Betito ahí voy a andar en el centro vamos a andar dando ahí el rol ¿me voy a llevar o qué? ¿eh? ¿no te crees? ¿me voy a llevar o qué? ¿a dónde? al centro vámonos entonces el martes nos vemos ahí con Betito el viernes en la verbena y el próximo domingo aquí nos vemos ya sabes aquí va a estar bien uy va a estar bien bueno este próximo domingo otro gran bailazo para que no se lo pierdan los atrevidos de Chihuahua así que esto va a estar bomba para el otro domingo también muy buen ambiente con los atrevidos y ya saben no se lo van a perder a partir de las 6 más o menos de la tarde cuídense mucho Tony Dios me lo bendiga mucho mijo se dejó caer con ese tocadone un saludo para la gente del canal de Chihuahua Bailando síganos en sus y síganos en sus redes sociales a ellos para contrataciones para ver sus músicas sus videos y todo aquí el compa Tony salvaje gracias compa ahí nos vemos chido órale órale pues Dios me lo bendiga cuídense mucho nos vemos a la siguiente ya les dije ahí quienes van a estar gracias por su like gracias 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 ya tenemos 300 likes casi nos conectamos o se conectaron 900 personas muchas gracias se siente bonito y este pues ahí síganos compartan ahí díganle al vecinito hay un canal de baile muy bueno con un chavo muy guapo Armando Romero el mero mero oigan cuídense pues mucho porque ya vamos a ir de viaje ahí llegaron otros 10 dolaritos creo pero no supe ni quién porque pero déjenme ver para no falsear aquí están aquí están el rey raso para jazz ahí se los doy ahí se los damos ya le mandaron 10 dólares rey raso ahí se los damos ahorita pues gracias pues nos vemos a la siguiente Dios los bendiga cuídense mucho ya saben Chihuahua bailando número uno en los mejores eventos en los mejores bailes aquí andamos y no nos vamos bye bye vayas gracias 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 vamos porque